Bueno, vamos allá. Todos los días del año, yo soy feliz con mi gente, yo soy feliz con mi gente, pero cuando llega mayo me va cambiando la miente, pero cuando llega mayo me va cambiando la miente. Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo la medalla y me gusta atacar el polvo que va dando la playa. Me gusta salir de Sevilla y meterme en la arena, que se me mojen los votos cuando voy cruzando el que va, que se me mojen los votos. Yo ando cruzando el esquema Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me cuelgo la medalla Y me gusta atracar el polvo que va dejando las rayas Me gusta dormir en palacio y mirar a las estrellas Y mirar a las estrellas Me gusta dormir en palacio y mirar a las estrellas Me gusta dormir en palacio y mirar a las estrellas Y mirar a las estrellas Y cruzaré las olillas, estoy más cerca de ellas Y cruzaré las olillas, estoy más cerca de ellas Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me cuelgo la medalla Y me gusta atracar el polvo que va dejando las rayas Y cuando llego al rocío Y a su ermita voy a verla Y a su ermita voy a verla Y cuando llego al rocío A su ermita voy a verla Y cuando llego al rocío Yo me quito, me quito mi sombrero Me quito, me quito la medalla Y me meto bajo su palio Porque me gusta llevarla Y cuando llego al rocío Yeah, y cuando llego al rocío Yeah, ya me llego Yeah, ya me llego Yo te amo Yo me llego al rocío Y cuando llego a las estrellas